Bienvenidos amigos y amigas del dibujo, esto es Serroland Productions, yo soy José María y aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo para contaros una pequeña noticia no sólo del canal sino una cosa que se me pasaba por la mente hace tiempo y es que he creado una comunidad en la página web de INSI, vosotros pensaréis ¿qué demonios es INSI? bueno pues INSI es una web donde puedes crear comunidades una especie de bueno por decirlo así como si creara foros vale pero mucho más agradable a la vista y al usuario sobre todo para postear cosas y demás entonces he decidido crear un una especie de comunidad o foro donde vosotros los que estáis ahí al otro lado de la pantalla los que me seguís en twitter o gente que le guste el dibujo pueda postear ahí sus trabajos la gente de la comunidad pueda opinar sobre ello puede hacer una crítica siempre constructiva obviamente pero pues la gente puede opinar de vuestros trabajos así podéis enseñarlos y podéis conocer la opinión de más gente aparte podréis también dejar preguntas podéis dejar preguntas de dibujo que la gente misma de la comunidad responderán y yo mismo estoy pensando en hacer un vídeo no sé si semanal con todas vuestras preguntas o ciertas preguntas que yo pueda responder o que obviamente no voy a coger preguntas que no puedo responder porque si no lo sé no voy a coger una pregunta y voy a decir no sé vale pues entonces cuál es la pregunta que yo creo que puedo responder y resolver vuestras dudas o coger y responder una pregunta al final de cada vídeo que vaya subiendo no lo sé todavía está ahí la idea horneándose gracias moto ha pasado una moda siempre pasa cuando está grabando bueno el caso es que que eso que ha abierto la comunidad en el cuadro de descripción de abajo de mi careto podéis ir directamente pinchando en el link vale a la comunidad os podéis creo que os tenéis que registrar en insi para uniros a la comunidad pero bueno no no es un mero trámite tampoco es tampoco nada del otro mundo y así conseguiréis poder postear vuestros trabajos y que más gente los vea sobre todo en la interacción entre vosotros y mía y que es lo que más me importa bueno un saludo nos vemos en el siguiente vídeo adiós